Hola, soy Gustavo Iturra, tengo 22 años y nací en San Carlos de Bariloche. Empecé a jugar a los cuatro años al fútbol en el club Rivadavia. Mis primeros pasos fueron en Rivadavia y después en el club deportivo URA. Ahí fueron unos pasos importantes también, en el cual aprendí muchísimo con Paolo Canavari. Y creo que también él me encontró la posición, porque yo no jugaba de cinco y bueno, él me puse de cinco cuando apenas llegó a ese club. Tuve un llamado en el 2016 de Miguel Gomis, gracias a mi sobrino Ale Villarruel, que él ya se encontraba ahí jugando en Racing. Estaban viendo para ver a quién podían llevar para probarse y mi sobrino le dice, y trae a mi tío. Entonces ahí me llaman y me presenté en diciembre del 2016, me presenté en Racing para hacer unas pruebas. Tres días tuve pruebas y gracias a Dios me dio la oportunidad y quedé. En el 2017 ya me presenté, me presenté a Racing y tuve el 2017 jugando en quinta. En el 2018 ya pasé a cuarta división. Y a mitad del 2019, gracias a T.T. Quiroz, tuve la oportunidad de firmar contrato, porque él me habla de que se iba a ir a Santa Marina de T. Me dijo si quería ir a Santa Marina de Tandil, a Primera Nacional. Y si me iba, iba a firmar contrato con Racing. Así que no lo pensé, porque firmar contrato con Racing es algo muy difícil. Y no lo pensé y le dije que sí, que me iba con él. La experiencia en la Primera Nacional fue muy linda. Enfrentarse a jugadores con experiencia y tener compañeros con muchos historiales fue algo increíble. Tener de compañero a Mariano González, que jugó en la selección. A Pucho Barzotini, a Fernando Telechea, fue algo lindo. Y también me enseñaron bastante en los años que estuve ahí con ellos. Cuando vengo a Chile a jugar, vengo a Unión Acalera. Un equipo en el cual había salido del torneo pasado, segundo puesto. Que tenía muchos jugadores de experiencia y muchos argentinos también jugando en el equipo. Me entero que también jugaba Libertadores. Y la verdad que estar ahí en el plantel, viviendo experiencias nuevas con jugadores de mucha jerarquía también, de mucha técnica. Y bueno, tuve la oportunidad de ir al banco en Copa Libertadores. Que fue una experiencia muy hermosa, que no se puede explicar. Estar en el banco, por ahí entré contra Flamengo de local, que empatamos 2 a 2. Entré 12 minutos y fue algo muy lindo. Estar marcando a jugadores de selección. Y vivir esa adrenalina es algo muy hermoso. Y una de mis metas es estar en alguna de las selecciones. Ahora que tengo la doble nacionalidad, sería hermoso también estar en cualquier selección que llegue primero. Esa sería una meta, un objetivo también. De muchos que tengo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.